Antes de todo este lugar, viene el pueblo y junto a la nata, subiendo y valla en todas las direcciones. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, si se desvanece en la mente desde Dios, porque el mismo Dios os hará. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, porque el mismo Dios os hará. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, si se desvanece en la mente desde Dios, porque el mismo Dios os hará. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, es que el mismo Dios os hará. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, porque el mismo Dios os hará. No sé si hay que ser suyo, no sé si el cielo bajó, Se desalguen al ángeles de los cielos que en el mundo nos unirán. Ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y en un palanca, subiendo y bajando en todas las direcciones. No se siente en ese escudo, no se siente en el barrio. Se está lleno de poderes de Dios, porque el mismo Dios está aquí.